hoy se nos antoja una birria y ésta está bien facilita para esto necesitamos en una olla grande ponemos dos a tres litros de agua y que tape totalmente la carne que vamos a poner la carne ya debe de estar lavada por dos o tres veces desangrada limpiecita la vamos a poner en esa agua en ebullición y vamos a poner una cebolla con rabo dos hojas de laurel cuatro ajos sal y la vamos a dejar que se cocine hasta que esté más o menos suave para los condimentos vamos a utilizar media cucharadita de comino en polvo media cucharadita de jengibre una media cucharadita de semillas de cilantro una media cucharadita de pimientas rosas dulce dulce unas ramitas de o una cucharada más bien de orégano y cuatro pimientas grandes una cucharada grande de el polvito que viene en la tienda que venden de este especias mixtas este caso va a ser diferente vamos a cocinarla con un poquito de lo que trae las especias mixtas de sobre vamos a utilizar para los chiles dos ajos cuatro puya cuatro california cinco guajillos anchos y dos pasilla esto los vamos a remojar y los vamos a dejar que se suavicen los vamos a llevar a la licuadora y vamos a molerlos con un cuarto de cebolla de la que tengan y vamos a vaciarle todos los condimentos que en realidad no son muchos porque vamos a utilizar el sobre de las especias mixtas una cucharada nada más vamos a preparar un arroz rojo tradicional aquí estoy dorando el arroz con poco de aceite y ya que esté doradito le voy a poner lo clásico que son jitomate cebolla y ajo aquí mi niña está preparando unas unas primavera con unas tortillitas primavera con queso crema bueno aquí ya le ponemos a nosotros el arroz agua y lo vamos a dejar que se consuma y a ponerle agua cada vez que se necesite les repito de nuevo se molieron los chiles guajillo puya anchos con ajo cebolla y los condimentos y se le va a agregar un chorrito de vinagre y sal el arroz aquí ya está cocido y miren así queda mientras unas tortillas recién hechas hoy si tengo masa y vamos a preparar las tortillas para comernos esta rica birria calientita queda exquisita esta es otra manera diferente de hacer birria hay muchas maneras de servir ya tengo casi como unas 12 maneras de servir ya espero que la hagan y la disfruten